Durante nuestra gestión, empezamos a transformar Comodoro Rivadavia. Una ciudad que durante 100 años le había dado su sangre, o sea su petróleo, al país y poco había recibido a cambio. Dijimos, Comodoro tiene que ir a pelear por una reparación histórica y necesitamos que se reglamente la ley de hidrocarburos. Y eso nos permitió estar ejecutando el plan de obras públicas más importante de los últimos 25 años de Comodoro Rivadavia. Empezamos a recuperar nuestros lugares emblemáticos, que estaban en total estado de abandono, transformando nuestra costanera con las pistas de Skypar para nuestros chicos, la planta de separadora de residuos domiciliarios, nuestro estadio del Centenario. Convertimos el discurso de las promesas en acción, en obras que hoy los vecinos pueden ver y tocar. Ejecutamos un plan de mil cuadras que hacía años que nos hacían... Y terminamos la gestión pudiéndole mirar la cara a la gente, con la frente en alto, con obras en marcha, con obras ya realizadas y teniendo ese contacto permanente con el vecino. Para recuperar lo que nos vino Néstor a plantear antes de ser presidente, recuperar la dignidad de nuestra gente y recuperar a la Patagonia, sacarla de ese patio trasero que había estado inmerso durante muchos años. El peronismo siempre fue transformador. La historia del peronismo fue siempre de ir por más, en los momentos difíciles y en los momentos de bonanza. Por eso, como la historia de nuestro movimiento, como la historia del peronismo, Comodoro también va por más. Municipalidad de Comodoro Rivadavia. Gobierno de Ipierro. Vamos por más.